el gallinero de canal 9 bio bio televisión con el auspicio de universidad técnica federico santamaría líder en ingeniería ciencia y tecnología y full planet todo un mundo en tecnología presentan este 18 de diciembre la gran final de la cuna el concurso de bandas de rock más importante del sur de chile infórmate en www.biobiotv.cl slash el gallinero